Siendo las 22 horas desde la ciudad de Medellín, damos inicio a esta producción televisiva, cuya noble misión es la de entretener a los que nos sintonizan en cualquier pantalla. Nuestro objetivo es hacer un recuento de lo que aconteció en el día y a su vez, intentar sacarle una sonrisa así. Sean bienvenidos, señoras y señores, a ¿Qué ha pasado? Bienvenidos, señoras y señores, al programa más humilde de la televisión. Esto es ¿Qué ha pasado? Y empezamos con un fuerte aplauso del público numeroso que nos acompaña esta noche. Sonó como un loro, una estampilla de elefantes, aplausos, en fin. En el programa 451 saludamos a los televidentes que nos acompañan a esta hora, las personas que participan a través de las redes sociales. El hashtag de hoy es numeral QHP, o sea, ¿Qué ha pasado? QHP típico. Porque vamos a hablar de comida típica. ¿Con quién? Con una persona que lleva apenas, o sea, ella está empezando, lleva 33 años apenas cocinando. Y no solo cocinando, no solo cocinando muy rico, sino cocinando con amor. Entonces recuerden, numeral QHP típico. Pero empecemos el QHP típico. Buenas noches, ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué has hecho? Saludamos al equipo de producción también. Por cierto, nuestra invitada trajo comida para, porque ella sabe que el camarógrafo come mucho. No, pero es que es verdad. Sobre todo, sobre todo, Cristian. Sobre todo, Cristian Camilo. Sí. Entonces trajo mucha comida. A ella muchísimas gracias. En minutos estará con nosotros. ¿Qué más, Chicho? Muy bien, muy bien. Que empecemos con QHP típico, que nos digan cuál es la comida típica favorita. Si la bandeja, el sancocho, el sudado, el mondongo, el ajiaco. ¿Cuál es QHP típico? El tuyo. El fiambre, por ejemplo. Uy, yo te tengo ahora una imagen de un fiambre que hace nuestra invitada, hermano. Serio. Poderoso. Serio, serio. Es algo serio, realmente. Es un fiambre sin ningún tipo de bromas. Serio, seriedad de fiambre. Pero si me ponen así, ¿hay un reinado de comida típica? Sí. El frisol. El frisol, el frisol, muy bien. ¿Y vos? El arequipe. Ah, claro. El arequipe. Claro, si comida típica también entra al coste. Claro, el dulce, claro. El arequipe creo que es una de las siete maravillas de la gastronomía colombiana, diría yo. Y el Miguel Lucho, el Miguel Lucho es bien. Uy, hermano. Y bueno, y en cuanto a sal, pues yo no sé. Pues hay gente que tiene mucha fijación con las sopas, ¿no? Sancocho, ajiaco, tal. Pero yo no sé. Por ejemplo, una picada, ¿cierto? Que tiene... Pero con oreja y todas esas cosas. Pues yo alguna vez probé la oreja. Bien. Dura. Cierto. Durita, durita. No sabes qué, el riñón. Sí, sí. El riñón, pero el riñón humano es muy rico. Es bastante delicioso. Uy, pues que ya come riñón, ya sí, a qué punto de canibalismo vamos. Sí, sí o no, y crudo. Sí. Es bastante particular. Bueno, Chicho, entonces recuerden participar con el numeral QHP típico. Por ahora nosotros tenemos una invitación a que vean este programa. Este programa es tan humilde que el mismo programa invita a la gente a que vea el programa, porque ningún otro programa nos ayuda, solo los de tiempo fuera. O sea, de resto, nos toca a nosotros solitos. O sea, hay directores de esos programas que dicen, ay, invíteme a los presentadores, que no hay qué, quédate por ahí. Hágalo, hermano, bienvenidos. Pero, ¿quién habla de qué ha pasado? Nadie, nadie. Solo, solo los chicos de tiempo fuera. Y nadie más. Ah, bueno, y el noticiero. Pero el resto, nadie. Entonces, aquí está la invitación de qué ha pasado para que vean qué ha pasado. Después de que el papá de uno sea Killer Rock o Jerry Seinfeld, uno va a decir, no, pero que descache. ¿Te pasa lo mismo? Entonces, a veces dices como, ay, mi papá. Sí. Espérate, me están marcando. Dale, dale. Esa es la asistente tuya. Qué derraca tan cansona. Mira, cójale el teléfono, cójale el teléfono para que la llame. Y ya encargamos. Es que encargamos. Encargamos. Es porque no dice encargamos. Sí, yo no entiendo. Es que encargamos. ¿A dónde lo encargamos? A Francia, ¿no? Sí, es a París. La cigüeña no viene de París. Viene de París. Con razón el sueño cambiaba. Jetlag. Esas risas son fingidas, cabe aclararlo. Nosotros nos odiamos realmente. Pero, bueno, la invitación es vean qué ha pasado de lunes a jueves. A esta hora, ¿qué es qué ha pasado? Porque nosotros mismos nos hacemos promoción. Señoras y señores, llevamos casi dos semanas sin hacer esta sección que viene a continuación. Pues, anunciémosla y presentémosla de una vez por todas. Aquí está. Saludos, señoras y señores. Entonces, para Alejandra Gudelo. Ah, pero por favor, Diego Andrés. Y Alexander. ¿Cómo fue eso? ¿Qué pasó? Me escribió Alexander. Me dijo, hey, Chicho, qué bacano tu programa. Me gusta mucho. Salúdame a la polla. Siquiera no estamos en España. Es correcto. Entonces, ¿cómo se llama? Alejandro. Uy, serio. Se fue mi mente hacia allá. Hacia España. Alejandra Gudelo. Y pues, y a mí también. Entonces, Alejandro y Alexander. Un saludo para ambos. Debería chévere decirse Ale. Juntos. Ale y Alex. Hola, Ale, Ale. Muy bien. Señoras y señores, estos fueron los saludos. Señor coordinador de piso, ¿cuánto llevamos de programa? Por favor, 10 minutos, señor. ¿Ese man que baila Jim Carrey? No, él es David Byron. Ah. O sea, el cantante de los Talking Heads. Sí, señor. Es el que sale ahí con un traje a ese y muy raro bailando. Muy grande, que le queda muy grande. Sí, hablando de música, Chicho, yo quiero extenderles una invitación para que oigan, puede ser en Medellín, en los 102.3, El Gallo de Radioactiva, o si están en Bogotá, en los 97.9, o si están en cualquier otra parte de Colombia o del mundo, en radioactiva.com. De 6 a 10 hacemos un programa que se llama El Gallo. Y aquí hay un fragmento de lo que pasó en uno de estos programas. El Gallo en Radioactiva. Usted sabe que hay una cadena de supermercados en Europa que ha sacado una serie de quesos con nombres de canciones de bandas importantes, sobre todo en los 80. El Gallo no se podía quedar atrás con las ideas disruptivas. Está, por ejemplo, el azul como el queso azul de Cristian Castro. Y también para terminar, esta oferta de quesos deliciosos, tenemos los prisioneros con el baile de los queso bran. Señoras y señores, El Gallo de Radioactiva presenta el E-Morning. Si hay algo mejor que oír a Maluma es oírlo en flauta dulce. Felices los cuatro. Parece música linda. La flauta también tiene autotune. No, no vamos a mencionar ninguna asociación, de nada. De nada, sí. Pero escuchen el radio, el radio, el radio de Gallo Activa. Escúchenlo, por favor, todas las mañanas. Este señor hace un esfuerzo, un ingente esfuerzo por salir de aquí e irse, dormir en los muebles del lobby de Caracol Radio y hacer ese programa y ya después sí duerme en el día. También estoy durmiendo en unas bancas de Ciudad del Río y ya empato con el programa. Y después viene al Canal Parque cuando nos tiene. Saludo, saludo grande a Bola de Mugre. Qué gran arroba, Bola de Mugre. Qué HP típico. El sancocho hecho en fogón de leña es el top. Virgen Santa. O sea, la comida hecha en leña tiene un sabor... Virgen Santa. Tremendo, muy bien. Y sigan participando, recuerden, numeral QHP típico. Resulta que este personaje que yo quiero tanto, llamado Chicho, salió a las calles. Estamos desempolvando una nota de hace unos meses y se fue a preguntar por el almuerzo o dónde se podía conseguir un almuerzo bien barato en la ciudad. Porque ahora resulta, por ejemplo, que el señor director del DANE dijo que ya alguien de clase media subsistía con 170 mil pesos promedio. Entonces, bueno, ya que él dijo esto... Uy, se está que seca esa... Alguien, alguien nos ataca. Ya que Don Gomelo dijo esto... Uy, ese mal es muy Gomelo. Pues bueno, vamos a ver dónde puede conseguir un almuerzo bien barato. Aunque la invitada de la noche de hoy dice que nos tiene unos precios que uno dice, no, venga, es en serio. E incluso dice, y esto se lo encimo, se lo regalo. Es correcto. Esto es la locura. Pero bueno, primero tenemos aquí a Chicho, el Chicho del pasado. El programa más humilde de la televisión, pensando en usted, se vino a hacer un recorrido por las calles de Medellín buscando ese almuerzo que a todos nos gusta. Ese almuerzo que todos queremos. El almuerzo más barato de Medellín. La orden, amigos, ¿qué pasa? La alternativa del menú del día o un plato especial como el día de hoy que fue un delicioso arroz con pollo. ¿Y por cuatro, quinientos también? No, quinientos pesos más, pero justifica. Estoy con mi amigo Carlos. De hecho, un man que venda almuerzo a cuatro mil no es mi amigo, es mi hermano. ¿Cuánto llevas trabajando acá? Siete años nada más. ¿Y a cómo vendiste tu primer almuerzo acá? El primer almuerzo que vendí aquí valió dos mil quinientos pesos. O sea, en siete años ha subido mil quinientos no más. Mil quinientos nada más. Él es Arnulfo. Arnulfo es el director de mercadeo del restaurante porque es el que lleva a toda la gente. El que jala a la gente para adentro. Dame las características para que me convenzas de yo entrar a ese restaurante a cuatro mil. Vea, mire nomás, vea ese bocado, vea. Vea, vea. Lleno ese platado. Lleno. Acaba de averiguar un aguacate que está al mismo precio del almuerzo. Eso no es justo. Esos estados del mercado. Un aguacate cuatro mil, almuerzo cuatro mil. ¿Cómo regulamos eso? Ahí está grave. ¿Cuántos trabajan aquí? Yo veo que hay mucha gente. En el momento somos once. O sea, almuerzo cuatro mil da empleo a once personas y ganancias. Sí. ¿Y qué pensabas de los manes que venden, por ejemplo, un jugo de mandarina a ocho mil masiva? No, eso es una estafa. Come juguito de piña. Salud. Este vaso es exitosísimo. Es el vaso. Salud. Uy, se nos va a dar. Después de haber probado las mieles del almuerzo de cuatro mil, es difícil invitar a una nena a un almuerzo más caro, a una comida más cara, ¿no? No, y gananpada, ante toda la humildad, mijo. Pero uno ya, ya uno de diez mil parece caro. Pues, la verdad no, depende del caso, si la plaza es económica, mijo. Vos has salido a comer a la calle y te parece todo caro, me imagino. Obviamente. Porque sabes cuánto cuesta, realmente. Porque sé cuánto cuestan de trabajo. ¿Y queda lleno uno, sí o qué? Sí, bastante. Queda uno subando, no sé cómo estoy, ¿verdad? Estamos en capacidad de confirmar que el almuerzo a cuatro mil deja ganancias. Sí, señor. Esto es para ti, Andrés Carne de Red. Que además, si usted va con pantalón cortico, no puede entrar allá. La devuelven o lo devuelven. Ahora, ya empecé la preproducción de ir a... ¿Vas a ir en pantalón cortico al restaurante? Ah, bueno, quiero hacer eso. A ver si te devuelven. Ir a pantalón corto a ver si me devuelven. No solo al restaurante, sino a discotecas. Aprobar el derecho de admisión en Medellín. Sería rico. Sí, y quiero hacer preproducción, ya estoy haciendo preproducción del restaurante más caro. Y sobre todo, que me dejen grabar en el restaurante más caro. Lo que te dejen entrar. Y que me dejen entrar, obviamente. Estoy ahorrando además para ir. Muy bien. Hay un gran menú de opciones del restaurante más caro para hacer esa misma nota en el restaurante más caro de Medellín. Si dejan, si sus Mercedes dejan, allá voy a estar. Recuerden, numeral QHP típico, por ejemplo, Diego Alexander Caicedo nos dice el cuy. El cuy. Porque él es de pasto. El cuy, para los que no saben, es un roedor. Es comer un roedor, pero rico en proteína. También lo comen en Perú. Sí. El cuy. Lo que pasa es que es un poco impactante. Porque lo meten entero. Al pequeño roedor, así. Eso. Quemado. Y eso es lo que se consume. En fin. Vamos a un corte, señoras y señores. Y ya regresa el apodo de nuestra invitada de fantasía. Es hermoso. La churris. Y uno, cuando la conoce, se da cuenta por qué. Vamos a un corte y ya regresamos con la churris. Estás viendo ¿Qué ha pasado? Yannir Escalante dice que el salchichón con pan y limón es el típico de tienda. QHP típico. De eso estamos hablando, mis amigos, con todos ustedes, de comida típica. ¿Cuál es la comida típica por excelencia? ¿Cuál es la reina? Entonces, pan con salchichón, un voto. Que también se podría denominar como casado, ¿cierto? Casado. Sancocho de tienda y así. Dice María Eugenia, arroz caliente, sardina, un huevo frito y papitas de paquete. Ah, ese es un clásico también. Brutal. Además que es supervivencia. Ah, sí, no, claro, eso es también fácil. Sí. La mejor es la bandeja paisa, dice Carla, bandeja paisa y mazamorra con panela. Esa es muy buena porque no tiene casi calorías. Saludos, saludos de San Pío, hogar de las churris, pues claro. En Itagüí, sí. Dice, uno que Peña conoce, el mute. Cuando mi mamá hacía, yo me engullía tres platos. Señor, tiene toda la razón. El mute es uno de los mejores platos de la región santandereana. ¿Qué es una sopa de queso? No. ¿O de qué es? Es como una especie de mondongo, más o menos, pero tiene otros ingredientes. ¿Cómo llama la otra? Pepitoria. 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 Pero eso es como un arroz. Pepitoria, sí, una vez nos echaron, fuimos a tu ciudad. Nos echaron. Nos echaron Pepitoria hasta en la billetera. Sí, lo bueno de comer en Bucaramanga es que sirven mucho. Hay un lugar... Tienen alma de abuelita los que sirven los platos. Hay un lugar allá que se llama, uno que se llama el Chiflas y otro que se llama el Tony. El Tony y abren 24 horas y venden comida como si estuviera... O sea, uno llega a las 3 de la mañana y como si el estómago estuviera a las 5 de la mañana. Le sirven a uno calentar. Eso es increíble. El Tony es increíble. Llamemos a nuestra invitada, señoras y señores. Con un fuerte aplauso recibamos aquí en Que ha pasado a la Churris. Hola, Churris. ¿Cómo estás? ¿Bien o no? Muy bien. Gracias por venir. Con mucho gusto, mi amor. Mucho de conocerte. Mucho gusto, amor. Mucho gusto. ¿Cómo va todo? Muy bien, gracias a Dios. ¿Cuál es tu... Empecemos con la pregunta que estábamos haciendo aquí, también para los televidentes. ¿Cuál es el típico favorito tuyo, la comida típica? Bueno, yo primero que todo, yo les cocino con mucho amor a los clientecitos, los frijoles. Los frijoles. Los frijoles. Y ese es tu preferido. Ese es el que más te gusta. El que más me gusta. Y llevas ya 33 años trabajando en la mayorista. En la central mayorista. ¿Siempre en la mayorista? Sí, en la mayorista. Pero cuando empezaste trabajando, no era precisamente cocinando, ¿cierto? Yo empecé vendiendo papitas, un tinto perico, el cafecito con leche, empanadas, hamburguesitas y todo. Cuando entré ya... ¿Sola? Sí, solamente empecé así, en la central mayorista. Cuando al precio que yo vendía, entonces me dijeron a mí, una hermanita, me dijo, también de la central mayorista, me dijo, mija, usted con esa sazón que tiene, ¿por qué no vende frijoles? Pues, unos frijolitos y les acompaña con un huevito, con lo que sea, pero reemplace esa papa y ese mecato por algo favorable. Ya. Y le dije, ah, bueno, corta, yo voy a intentar. Me lo voy a medir a ver. Me lo voy a medir. ¿Y eso fue hace cuánto? Pues, imagínense, yo llevo 33 años en la central mayorista, yo empecé con un kilito de frijol y no llevaba arroz, entonces yo les echaba los frijoles, hogao y un huevito, y un huevito tibio. Ya, la proteína. Sí, mil pesos. Sí. ¿Mil? Hace 33 años. A mil pesos. A mil. A mil pesos. A mil tibios. Y entonces yo decía, si prefieren los frijoles y el huevito, que no una papa con un café con leche, que puede valer lo mismo, entonces les va a alimentar más. Entonces empecé, entonces ya los clientes mismos me decían, mija, estos frijoles están muy ricos, pues, écheles un arrocito, pues, y yo le dije, ay, mío, pero un arroz, ¿a qué hora yo lo voy a cocinar? Amor, yo tengo las ollitas así, unas jarritas. Las medidas, sí. En lo que empecé, con media libra de arroz, y entonces yo ya empecé a venderles los frijoles, el arroz, y empecé con 10 huevos, 15 huevitos, en el mercado. Ya me empecé a vender cuatro canastas de huevos, y no me daba tiempo de pelarlos, entonces cuando llegaba el cliente, mija, bueno, ¿qué hay hoy? Ah, frijoles. Pero, a ver, eso que me estás contando, ¿tú sola? Sí, yo empecé solita. Ahí nadie te estaba ayudando. Ahí nadie me estaba ayudando. Los que me ayudaban son los niños que habían por ahí a arrastrar una carreta, porque yo empecé en una carretica. Entonces yo les decía al niño, venga, ayúdenme a arrastrar esta comidita, y yo les doy el almuercito a ustedes. Entonces ellos me ayudaban a acomodar y todo. Entonces ya era tanta la clientela, que entonces yo llevaba los frijoles, el hogado, y los huevos tibios en una olla, caliente. Porque es que yo creo que nada más extremo que pelar la cascara de huevos tibios. No, amor, no me daba tiempo. Oye, eso quema mucho. Quema mucho. Entonces yo le decía a los clientes, mija, esto está muy a la carrera y todo, entonces llévese en el huevito así con la cascarita. Pélelo usted mismo. Pélelo usted mismo. Sí, 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 hágalo usted mismo. Venga, tome pues usted, amor, hágale churrita, lo que usted diga. Churrita. Amor, que mija. Y es que ya que lo dijiste, churrita, ¿hace cuánto te bautizaron como la churris? Amor, cuando yo vendía las bebidas, el mecatico, entonces allá pues en la central mayorista se usa el fiadito, ¿cierto? Y entonces, como cosa rara, y entonces yo les decía, bueno, ahorita pues vengo y les cobro cagones. Y entonces yo les decía, niños, cuando ya iba a cobrarles, ay, venga mi churri, ay, venga, págueme pues. Usted ya vendió su mercancía, sus platanitos y todo. Ay, venga, págueme los mil pesitos, amor, vea que yo tengo que ir a suerte, ahorita, ahorita, venga, churricito. Yo los trataba como con ese amor, mi bebé, mi churri. Y así pagan más fácil. Y así, pues con amor. Algunos más fáciles. Porque el que no va a pagar, no paga. Pero si llega uno a sábado, a cobrar, ahí sí que menos. Sí, venga, churris, vamos a hacer varias secciones. En este momento queremos hacer una para que quede en la memoria histórica de este canal y en la memoria fílmica y de Medellín. Sí, ¿cómo se hacen unos buenos fríjoles? ¿Cuánto tiempo hay que remojarlos? Si hay que remojarlos o no, es en la popular olla atómica. ¿Cómo se hacen? Sí, o sea, primero yo no utilizo el frijol cargamanto. Ok. Yo utilizo frijol de árbol o frijol lima. Para mí el frijol lima no cae pesado, quedan caladitos. Y el frijol mío, yo se lo digo sinceramente, papito, para que a mí me rinda, para que es cierto, porque yo doy baratico y todo. Yo le echo mucho platanito. Ah, está muy bien. Muy bien. Pero está muy bien. Punto uno, frijol lima con platanito. Con platanito. ¿Ese es remojo o no es remoja? Buen platanito. Que no. Sí, ese sí. ¿Cuánto tiempo? Eso se pone a remojar uno, pues, cuatro, cinco kilos, seis kilos, para que más me remoje y me crezcan y me rinda, ¿cierto? Y para la tintica, porque da muy buena tinta. Y además que te piden mucho, te piden mucha tinta. Ah, me va a dar tinta. Ah, sí, me metí tinta. Tintica, sí. ¿Pero cuánto tiempo de remoja? Yo los dejo remojando por la mañana, cuando yo me voy para trabajar, yo los dejo remojando a las 10 de la noche, a las 10 de la mañana, y ya por la noche yo empiezo, toda la noche yo trabajo, a la una de la mañana yo los pongo a cocinar, ahí, a la una de la mañana. Pero a descansar las churris, porque además va al gimnasio también. Ah, sí, amor, sí, allá, pues, estiro los huesitos, el cansancio, ¿cierto? Claro, estos huesitos, amor, hay que ponernos en forma. Pero no nos desviemos, vamos, remojados y van en la misma agua, a la olla, ¿y cuánto tiempo pitamos? No, yo no los pito, porque este frijol ya está remojado, entonces es un caldero grandecito, entonces lo dejo a que hierva, que hierva y largue toda esa tinta. Entonces esa tinta, y el frijol ya lo he picado, primero era con uña, pero no, ahí queda uno sin uñas, pues, entonces cojo con un cuchillo y lo pico chiquito, para que quede caladito. Y le echo cebollita, y amor, yo a eso no le echo nada, solamente lo tradicional, el aceitico, pues, el aceitico y el hogao, que lo que le echa uno, y el requemadito, pues, así del chicharroncito, eso queda delicioso, amor. Y, y verdad, que son unos 300 platos, más o menos al día. Sí, sí, amor, sí. 300 platos. Ahora sí, churris, ¿a qué horas duerme? ¿O cuántas horas duerme usted? Yo, si eso es lo que me dicen en mi casa, mi hija tiene que descansar, tiene que cuidar su salud y todo eso, porque para qué, amor, mis hermanas, mi mamata, que Dios me la tenga en el cielo, son muy pendientes de la salud mía. Pero yo, yo, ya ahora, ya, ya me, ya, o sea, me programé. Sí. Y digo, bueno, ya a esta hora, a la una, a la una de la mañana, una y media, me acuesto. Ajá, una y media. Una y media. Y se levanta todavía a las cuatro y media. Y me levanto ya faltando 20 para las cinco, o a las cinco. Ay, bueno, mucho. Y ya sigo derecho, digamos, antes de venir, sí, sí, bravo, 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 bravo. Dice, dice, sin duda, dice, una pizca de azul, arroz, una pizca de azul. Están opinando sobre el plato típico. Numeral QHP típico. Exacto. El chorizo, no me olvides, es el mejor, sí, es muy bien, que uno se lo come y toda la semana recuerda eso. Me enamoré de la churri, dice Brian, me enamoré de la churri. Su calidad humana debe ser igual a su sazón. Dice Julián, no hay nada como los frijoles con coles de mi abuela. Y dice, un saludo muy especial hasta ahora, me hicieron antojar de bandeja paisa. Claro. Sí, sí, claro, claro, claro. Obviamente, ahí, ah, bueno, aquí dice, bandeja pescado, platos típicos, le hicieron un recorrido. Pescado, bandeja paisa, mamona, ajiaco, sancocho de gallina, mondongo y más. Muy bien. Vamos con, entonces, estabas interesado en el tema de la lengua, Chicho. Churris, primero que todo, no es culpa tuya que alguien haya decidido sacarle la lengua a un animal y comerla. Y comerla. Eso ya no es tema de nuestra incumbencia. Pero ya una vez está eso arraigado en la cultura, hay gente que la cocina muy bien. ¿Cuál es la clave de cocinar lengua? Pero primero es cómo comprarla. Sí, es decir, que no le vayan a meter a uno lengua mala. Sí, o sea, uno la ve fresquita, o sea, donde yo surto la carne, ya ellos ya saben. Ah, ok. Y entonces, ya la cojo, le quito, a mí no me gusta con esas agallas ni nada, entonces, cojo agua caliente, la lavo primero, toda esa baba, y en el agua caliente le echo salecita. Le echo sal para que no vaya a quedar desabrida, así ya después le boto todo el caparazón, una hora la dejo pitando. Ah, esa sí hay que pitarlo. Eso sí hay que pitarlo para la bala. Le quita todo el caparazón que tiene, pues ese cuero. Sí, como esa cobertura. Yo esa cobertura que tiene ya, le empiezo y la raspo, le echo buen limoncito para sacarle todo, todo, pues, que quede bien rica, bien sanita, pura, que quede bien rica. Y ya después, cuando la tengo bien lavadita, hago ya una sazón con ajo, con cervecita, porque utilizo mucho la cervecita, la pimienta, el pimentón, lo quemo, lo quemo el pimentón, y le boto la cascarita, pues, para botarla. Y licúo bien los aliños, porque me gusta licuarlos con cebollita, ajito, así tradicional, cositas. Y eso ya después a una... Y ya después ya, lo hago en pura salsita, así, a una horita, ya que quede, porque para que una persona deguste una lengua es que quede blandita, suavecita, que quede buena de partir, agradable, que agrade. Agradable con esta foto que estamos viendo, que la tomó nuestra compañera Susana Lancheros, pero en ese entonces trabajaba para otro medio de comunicación, y este es un acercamiento a los platos de la churris. Este fue algún reportaje que te hicieron algún día. Y se ve realmente, mejor dicho, vamos a comer ya, sí, vamos a comer, y yo quiero que hablemos de un personaje, porque nos has hablado de tus hermanas y de personas que te han ayudado, pero veamos esta imagen para que nos digas quién es el señor, el señor del delantal rojo, ¿quién es? Ay, mi esposo, ay, tan lindo. ¿Por qué no vino? Ay, amor. Sí, está bonito, está bonito. Ay, tan lindo, sí. Le sé que ahí es risa local, ah, no. No, se parece, pero no es. Es mi familia y mi esposo, todos me han apoyado él, en las buenas, en las malas, siempre hemos estado juntos compartiendo, y para que mi hijo, pendiente de mí, pendiente de la cocina. Está en la casa viéndonos. Ah, él está. ¿Cómo se llama? Carlos Alberto Rosco. Carlos Alberto, un saludo. Está pitando la lengua. ¿Y quién cocina mejor? Doctor, en sueño, que, o sea, es que la churri se llama en sueño, en sueño o Carlos, ¿quién cocina mejor? No, él para la cocina, pues sí, amorcito, no, no. No, 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 para la cocina no. Para servir, él es para servir. Sí, 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 pero para la cocina, sí, el hijo mío, el hijo mío que sí estudió gastronomía. ¿Sí? Sí. Ah, qué bien. Ah, un momentico, que al hijo le dicen el churri. El churri. Ah. Y tiene un restaurante también. ¿En Itagüí? En Itagüí, que es que eso hablamos ahorita también. No, es más, hablemos ya porque es que, a ver, no es como que la churri tiene su puesto en la mayorista, que por cierto, ¿en qué parte? En el galpón Las Malvinas. En Las Malvinas. En Las Malvinas. Y también está el restaurante en Itagüí y además ellos dijeron, bueno, pues vamos a mostrarle a la gente lo que hacemos. Si tienen esta cuenta de Instagram, aquí está la imagen para los que quieran seguir la cuenta de la churris. Ahí pueden ver muchos platos y, bueno, pues solo se ven las tres primeras fotos, pero este es el portal de la cuenta de Instagram. De ahí para abajo hay más fotos, por supuesto. También está la identidad de el churris, también aparece ahí en algunas fotos. Y hay un alimento de acá que es el fiambre. Ahora Chicho ha hablado de un fiambre serio y poderoso. Atento, atento, atento. El fiambre. El fiambre tuyo, ¿qué trae? Que cuando uno, eso es como si llegara un Papá Noel chef con un regalo y uno abriera y uno se encuentra unas cosas maravillosas. El tuyo, ¿qué trae? Bueno, va en hoja de viao, en la hojita de viao trae arroz, carne molida, el huevito tibio, o como lo quiera el cliente, o tibio o fritico. La papa, el sango, el sanguito de papa, así. ¿Qué sanguito? El sango, eso le decía yo a Tulio cuando él me entrevistó la primera vez. ¿Qué es el sango? Y yo le dije, niño, vea, hace muchos años los papás a nosotros nos decían, bueno, el sango puede ser de Uyama o de Yuca o de ahoraños, como es la tradición. Es como un picado de tubérculos. Es un picado, sí, pero de papa, de papa con hogao. ¿Papa o Yuca? O papa o Yuca, sí. Y así el sanguito. El sanguito, muy bien, entonces el fiambre trae también el sanguito. El sanguito, la tajada de maduro, que usted sabe, que sabe delicioso. Es un clásico. Es un clásico, sí, la tajadita de maduro, viene con pechuga o carne de cerdo. Y adicional, el chicharrón sobre barriguero. ¿Por qué este tema? No, 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 no más, no más. Calma ya. No, Churris, una pregunta técnica muy importante. La imagen de los fiambres, muy importante. O sea, para torturarnos más, veamos la imagen. Hay foto. Hay foto de los fiambres de las Churris, que los puede ver. Ah, no, pero mira esto. Eso es poesía. Sí, pa' qué amor. Pa' qué amorcito es delicioso. Voy a preguntarte algo técnico muy importante. ¿Cuánto tiempo después de comprar o puede ingestar uno el fiambre? O sea, ¿cuánto dura? Que uno no le da, ah, que eso se le daña, se le vinagra. Esa es la primera. Tranquilo, papi. No se daña porque yo utilizo, es todo fresco. O sea, mío de que un arroz de la tarde o del otro día, no. Todo es fresquito. Y yo evito mucho el tomate. Porque el tomate, así yo. Es un asesino. Sí, el tomate puede vinagrar, indiscutiblemente. Ah, es como la nea de la gastronomía. Sí, fue de vinagrase. Entrando, puñal allá, tira una papa. Ah, vinagre en el parche. Sí, sí, sí. Pero amorcito, si usted hierve bien un hogar, lo hace bien hervidito, bien, 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 para vinagrase es difícil. Bueno, ¿y cómo calienta uno el hogar, el fiambre? Digamos que yo lo compré, también, ah, es verdad que tenía un fiambre en la churris aquí. ¿Cómo lo caliento? Lo abro y lo caliento en el microondas. No, así cerradito, lo pone en seis minutos en el microondas. ¿Cerrado? Cerradito, cerrado, cerrado. ¿Una vez abierto? ¿Una vez abierto? ¿Consúmase? ¿Consúmase o no? ¿O se puede volver a... Yo, el cliente, cuando en mi casa van y comen, o sea, amor, ahí es donde yo digo, tan lindos, no votan, les gustó, porque van y me dicen, pues el pa' me lo empaca. Y yo le digo, venga, papi, ¿qué es esto? Le sirve para mañana la lonchera. Cojo y se lo empaco, entonces lo veo así que dejo muy poquito, le echo otro poquito de arroz, otro cariñito, otra cajadita. Requinta, requinta. Dice ahí, cualquier cariñito, y vuelvo y se lo empaco bien hermoso y le digo, vean, mi amor, con esto mañana lleve su lonchera. Y le queda fresquito porque no se viene acá. Vamos a ver un video de la Churris en acción y pues tratamos de captar lo frenético que es la jornada de nuestra invitada. Estás listo. Churris La churri es en acción. La churri es en acción. Con muchísimo voleo, con mucho voleo. Hay una pregunta en Twitter, Churri, y es, ¿qué días y a qué horas estás y a qué horas es bueno ir a comer? Bueno, amorcito, a mí me gusta cuando lleguen, que ustedes, por ejemplo, que vayan a ir a la plaza, ¿cierto? Qué rico que cuando yo llegue a las once y media o doce, ¿cierto? Que ya está todo fresquito, calientico. Ah, tome mío, y encuentran todo calientico. No, el asiento, pues ya hay el pegado. Más, sin embargo, a mí, amor, eso le iba a decir. Pero eso, hay gente que llega a decir, es que llegué a esta hora porque a mí me interesa es el arroz pegado de la olla. Mijo, antes empezando, me dicen, churra, no tiene pegado. ¿Y sabe qué hago? Yo en la casa cojo una cacerolita y les llevo aparte, porque me dicen, saco el pegado porque me ha tocado desde esa olla tan, imagínense, 30 libras de arroz, 25 libras de arroz para meter la mano, eso es calientísimo. Entonces, ya prefiero llevarlo aparte. Tiene pegadito, tranquilo, papi, que aquí está su pegadito. Entonces, ahí se lo dejo ahí. Una cosa importante, y es la carta actual, o sea, actualmente, porque hablamos de hace 33 años, actualmente, ¿qué vende la churris y a cómo? Sí, son 13 platos todavía, el promedio. ¿Para qué, mijo? Y eso porque en mi casa me dice, no se empobe con tanto plato, mi hija, por Dios, que vea, usted se está enredando ahí. Yo le digo, no, eso no, eso se pone ahí facilito. Mijo, que yo venda, honestamente, mi hijo, que allá se venda la oreja. Sí, ganadora. Amor, ¿para qué? Ganadora. La oreja, que uno la hace con jugo de limón, eso se le bota toda la grasa, amigo, porque yo la pongo a hervir bastante, ya que es el ñerbito, saber hacer que no quede muy blandita, como pegajosa, sino como ñerbudita. Yo quiero hacerte una pregunta, y la respuesta no se vale que sea, yo también hago eso. ¿Quién lava las ollas y los baldes y todo eso? Mijo, vea, pues, ahí todo, el niño mío, eso, para que mi amor la... Mi esposo, también. Y en la central mayorista, amor, somos bendecidos por Dios, amor, porque somos bendecidos por Dios. Tenemos un cliente que nos da la agüita. Mía, llévese toda esta agua, la que quiera, y lave sus ollitas para que no se vaya a llevar todo ese mugrero para su casa. Y entonces allá... Es que le toca llevar con... Cargar con todo para la casa y luego volver. Sí, claro. Es que yo allá no tengo nada, cocina, eso es allá al aire. ¿Una carpa? Es una carpita. Una carpa hechao, no hay bodega de nada. No, allá no. Tremendo, tremendo. ¿Para qué? Churris, pero son 13 platos, el que más se vende es la oreja, y el promedio de precio. El promedio de precio, bueno, si usted me llega con 2 mil pesitos, mi hijo, y yo lo veo ahí empuñando el 2 mil pesitos, entonces yo digo, venga a ver mi hijo. ¿Qué imagen tan impresión ahí? Yo le doy la mano en... ¡Churris, tengo solo 2 mil! ¿Qué me? Y uno así, ¿y trabajo en televisión? No, venga, hermano, yo... Venga, vengo un mes y yo lo alimento. 2 mil, 2 mil 500, 3 mil, el que quiera comer amor, voy a un bandeja, mija, écheme uno bien bueno, écheme uno de 10, de 8, lo que quiera. Y el plato más caro, ¿cuál es? El plato más caro, de 8 mil. 8 mil, muy bien. 8 lucas. Vamos a un corte, vamos a hablar con la Churris, que aparte de todo, amigos, de la belleza que han visto, es aún más bella, la amamos profundamente porque nos trajo comida. Don Carlos, es con cariño, don Carlos. Sí, exacto. Todos estos halagos son con cariño. Entonces, todos en el estudio están comiendo menos de nosotros, en este corte vamos a comer, Y ya no quedó, no, ya no quedó, Chicho. Sí, no nos dejaron. Agotaron existencias. Todo el estudio. Ya venimos. Ya venimos. Ah, qué bello. Dale. Estás viendo ¿Qué ha pasado? Continuamos en ¿Qué ha pasado? Señoras y señores, el programa más humilde de la televisión. Estamos con La Churris. Ella ya va a ajustar 33 años trabajando en la Plaza Mayorista. Mayorista, sí. En la Plaza Mayorista con la sazón de La Churris. Eso es todo intuitivo y con mucho corazón, como ella cocina, con lo que ella hace sus platos. Y hoy tenemos el hashtag QHP típico, que ha escrito la gente Andrés Mauricio Aria Rodríguez. ¿Son familiares? No. No. No, no lo acabé de conocer, pero una gran persona, bello, hermoso. Hermosa. Básicamente, estamos hablando con todas las mamás antioqueñas reunidas en una sola. En una sola. La Churris. Dice, y el Churris en San Pío heredó toda esa pasión de la mamá. Mi esposa y yo somos fans, dice Andrés Ramírez. QHP típico, los fríjoles con hogao y una tajada de maduro. Ese es mi típico favorito. Maldadosos. ¿Qué es esa maldad de poner las fotos de los fiambres? Ahora, ¿quién duerme? Sueña uno como en un cielo y el cielo no tiene nubes, sino fiambres. Y uno flota dentro de uno. Daniel. Hay Daniel Vir, el panda, nuestro panda amado. Dice, el sudado de pollo. No hay discusión. El sudado de pollo. Es el plato típico. Hay una foto de peña y una foto de un zancochito en leña. No sean maldadosos. No sean así. No sean así por amor a Dios. Hablando de fotos, tenemos la foto del puesto de la churris. Aquí está. Ahí está. Aquí, este es donde la churris, pues, trabaja día a día. Desde, bueno, el momento duro fuerte empieza a las 12. A las 12, sí. ¿Y hasta? Hasta duro. Póngale tres y media, que ya la gente ya está más calmadita. Ya, y ya luego empieza a bajar un poquito la marea. Ya es pues así, grañadito, grañadito, sí, mi amor. Está preguntando Olga Pelacha en Twitter que por qué le tocan los programas, por qué no le tocan los programas donde traen comida. Entonces, a continuación voy a enumerar los platos que trajo la churris hoy para nosotros. Nos trajo chicharrón, nos trajo arroz con leche, nos trajo arepa de chocolo con quesito. Pero yo quiero hacer una pregunta. O sea, ahora hablaste de que la oreja era un plato muy especial. Pero, o sea, oreja. Carne molina. Porque el chicharrón también. El chicharrón. Bueno, los chicharrones, el del Hidro Tulio, cuando me entrevistó, ahí mismo, el balde con los chicharrones. Porque el chicharrón como que es una cosa de locos también. Ah, no, el chicharrón. Y algo que encierra un secreto especial de la churris es el jugo que tú haces también. Ese jugo lo hace sí mi esposo. Él es el que hace los juguitos, amor, la limonadita, deliciosa, cacerita, con buen limoncito y buena panela. Porque yo lo hago es con panela. Si yo voy por primera vez a donde la churris, ¿qué? ¿Mejor el chicharrón o la oreja? O mezcladito. Mezcladito. Yo a todos les digo. Yo les sirvo y les digo, venga, mi hijo, pruebe esta orejita que está enrique. Échame un poquito. Y sí, el chicharrón, mi amor, es indiscutible. Allá, si usted va, si pruebe su chicharrón y si se va, venga, mi hijo, llévese esta coquita y va para que reparta en su casa. O sea, la lleve a su esposa para que lo pruebe. Porque es tostado, amor. ¿Y cuál es la carita que yo tengo que hacer para que me encimen la sopa? Ah, no. Yo como, o sea, mi hijo, ¿quiere más sopa o va? Primero que todo, cuando usted va a comer, mi hijo va a comer sopita. Ay, mi hija, pero es que, niño, cómase la sopa, esto le alimenta. Mire que es casi bien. Lo que le dicen, Churris, es que solo tengo esto. Yo le digo, papi, por lo que tenga, me va a comprar lo que sea, tome su sopa. Para mí, lo primordial, cómase en la sopita y ya después ustedes verán si van a comer el seco, lo que sea. Pero para mí lo especial, especial amor, dale la sopita al cliente. Churris, ¿y alguna vez has dicho se acabó todo? Y falta una hora por llegar gente que le voy a decir cómo hago. 600 zombies haciendo fila y ya las ollas vacías. Qué pesada, me provoca raspar esas ollas, como inventar algo. Y yo digo, ay, niño, ahora qué. Si tengo un chicharrón por ahí, niño, venga, llévese estos chicharrones, amor, y mañana yo me voy a acordar de usted y lo voy a dar bastante comidito. Churris, uno siempre ha tenido un remilgue con alguna comida, ¿cierto? Claro. Uno a veces dice, no, este neve, qué perece. Sí, sí, claro. ¿Cuál es el tuyo? Lo que tú no comes. Es que yo no coma. No, amor. Agárala, agárala. Bueno, sí, pues yo pruebo. ¿Tú sí comes de todo? Yo como de todo. Sí, pero no hay nada. No, no, a mí no me des maduro. Qué pereza. O a mí no me des, o sea, nada, comes de todo, de todo, de todo. O no me des morcilla, mucha gente dice, no, morcilla no. Por un ejemplo, sí, ya veo, le voy a decir a usted, honestamente, sinceramente, la morcilla. No hay química ahí, solo la que tú haces. La que yo hago, sí, para que amo. Y ya en tu faceta de mamá, ¿cómo se llama el churris? Que le hemos dicho todo el programa, el churris a tu hijo. El niño. Sí. Yo le digo el niño. Es que el niño. Ese es mi niño, sí. Bueno, algún remilgue de Steve, como, no, mamá, no, 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 no. Él se a veces, por ejemplo, me prueba cualquier cosita. Él es malito para, a él le encantan las sopas y los frijoles y todo. Pero que a él que no le gusta, sí, él la orejita casi no le gusta. No le gusta. La oreja, no, la oreja sí no le gusta. Ah, bueno, pero no es un remilgue tan bravo. Ah, no, 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 no. Es normal que haya... No como arroz. Eso sí. Sí. Es normal, pues, que no tenga. Churris, hay una pregunta muy importante para la cultura antioqueña y para la vida. Para la vida, una cosa que no nos deja dormir, no nos deja dormir. Por ahí está el churris. Ah, está bien el churris. Ahí está el churris. Ahí está el niño. El niño. El niño. El niño. Esto no nos deja dormir. Sí, amor. ¿Cuál es la diferencia entre sudado y sancocho? Que no la hemos encontrado. Bueno, yo digo, amor, que el sudado para mí, para mí un sudado es como más caladito, no es tan aguadito y todo. Y el sudado viene con la papa y la yuca, pues, para mí un sudado, ¿cierto? Sí. Y yo a veces, yo le echo tronquitos de platanito maduro y queda delicioso. En cambio, el sancocho, pues, para mí el sancocho yo lo hago con papa, con papa criolla, papa nevada y de la otra. Y le echo el plátano, así torcidito, el plátano, el repollo, pues, que a mi mamá le encanta el repollo tradicional, tronquitos de zanahoria por el que lo va a comer o el que no, la racacha. Que la racacha es deliciosa, su buena yuca. Y eso sí, amor, echarle buena carne, la tristela, el pechito, que esa es la carne que yo utilizo. Oye, este churri, si nunca se te ha secado un sancocho, digamos que sudado. No, yo le echo buena agüita. Recursividad que llaman, ¿no? Ya, sí, se le pasa agua a la sopa. 300 platos promedios, ¿cierto? De esos 300 platos, ¿cuántos quedan así pelados, limpios, cuando termina el cliente? El cliente, amorcito, eso es lo que yo digo. Yo digo, ay, tan lindos, mira. El que deja, claro, amor, ¿para qué me las voy a tirar? Yo de pinchada, pues, que todo se lo come. No. A mí no, ¿qué deja? Yo, más sin embargo, soy a cuatro ojos y le digo, papi, ¿por qué no se lo comió? ¿No le gustó? Dígame, ¿qué quiere? Y yo le digo, no, mija, vine en Guayabao, estoy maluco, estoy indispuesto, está muy rico. Y yo le digo, no, papi, para el Guayabao, tome otra limonadita. Venga a ver. Es que, hablemos un poco de la resaca del Guayabao. El Guayabao tiene un efecto bastante extraño, que es un juego psicológico, porque cuando uno se levanta, pues, dicen los estudiosos del Guayabao, que la gente se levanta con hambre, y dice, uy, me comería todo el local de la Churris. Y cuando llega, uno se comió un bocado y, uy, ya no quiero más. ¿Cierto? Así es, amor. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Sí. Porque tal vez, amor, tendrán, o sea, como hastiados el estómago del licor. Sí, porque están indigestados. 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 Sí, entonces yo a veces le digo, no, niño, entonces, venga, yo, si lo va a dejar, venga, tómese otro poquito, pues, de caldo, de caldito de Sancocho. Venga, amor, yo se los conozco, me provoca hasta dáselos. Ay, 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 yo me, con tal vez tú me lo vas a dejar. Con ese tembleque del guayabo, dicen los especialistas, los especialistas dicen que genera tembleca. Churris, hay un mito de que los camioneros comen mucho. El camionero. Y entonces el camionero, allá hay mucho camionero. Tienes un récord, un récord de camioneros, yo sé, usted, señor, ojo, hay bien, ojo, viene el récord mundial de la Churris, ¿cuántos platos son el récord mundial? O sea, que una persona se coma, ¿cuántos platos? Ah, no, el cotero. El camionero, no tanto, el cotero. El cotero come, churrita, me pela el ojo, mijo, quiere más arroz, eche y me amasá. No, y son cuadros rayados. Y como madrugan tanto, ellos madrugan. Parecen como modelos de diésel, los coteros. Sí, para qué, con los cuadritos. Sí, los cuadritos, sí, para qué. Y yo soy, ay, amor, tiene los cuadros, yo les toco, yo, ay, vea qué tan lindos están, amor, porque para qué, yo los amo. Ay, yo amo a mis muequitos, yo amo, amor, yo me estoy mendeciendo con ellos. Muy bien. Pero, ¿cuántos platos se comen? Ah, no, dos. 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 Sí, repiten, y no, no, es que comen bastante. Churris, un placer, un gusto, un gusto conocerte, gracias por acompañarnos. Ay, a ustedes, amorcitos, por tenerme acá, ay, gracias por todo. Me deja darle un saludito a Tulio, que, ay, tan hermoso, Tulio, yo te amo, Tulio, porque él me sacó de la mayorista y me hizo publicar en todas las páginas. Muy bien, que sean otros 33 años y otros 33 con la cocina y la sazón de la churris. Un aplauso para él. Ay, también, millones para de, amor. Que estén bien, gracias. Chao. Chao. Gracias. Ay, Dios lo bendiga. Cáense, su marido, su padre, 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 usted, 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 UNA NEDINA, FUора,那ga, RUGUA, NEDINA